¿Qué es el partido de San Fernando? La verdad es que Sanfer también está peleando arriba, nosotros veníamos a buscar los tres puntos porque queremos ubicarnos arriba de la tabla también, pero me parece que el resultado está bien, el primer tiempo creo que jugamos mucho mejor que el segundo, y el segundo Sanfer nos metió bastante presión, por momentos hasta nos costó salir, y bueno en un par de jugadas que tuvimos de ataque pudimos encontrar el tercer gol, nos pusimos 3-2 y nada, después ellas tuvieron de vuelta a córner, es una jugada medio rara, nos invocan al tercero, pero creo que el resultado es justo, si bien nosotras queríamos ganar y eso nos propusimos, me parece que es un partido que el empate está bien, los dos equipos jugamos mucho, metimos mucho y bueno, es lo que el resultado refleja lo que fue el partido. Y siempre, bueno, recalcan en estos últimos encuentros que cada partido lo viven como si fuera una final, ¿no? ¿Cuán importante entonces es esto de cara a lo que viene? ¿Cómo se prepara el equipo pensando en una clasificación a playoff? Y así, la verdad que en los últimos partidos creo que pudimos plasmar, por lo menos trasladar a la cancha en actitud y en juego lo que nos proponemos este año, y el partido con Sanfer fue eso, y los últimos partidos que venimos jugando fueron eso, cuando nos estamos enfrentando contra los equipos que están en tercer o cuarto lugar en la posición en la tabla, estamos todos para lo mismo, matándonos por lo mismo, los lugares para este año en los previos son poquitos, así que eso es lo que nos proponemos y a lo que apuntamos. Hoy hicimos eso, podría haber sido para Sanfer o para nosotros y la verdad fue un empate, el partido fue peleadísimo, y creo que los dos equipos nos debemos ir calientes porque necesitábamos, no sé si necesitábamos, pero queríamos los tres puntos para lo que aspiramos. Eso también igual refuerza el buen papel que están haciendo, si es el séptimo partido que se mantienen invictas. Sí, la verdad que sí, en realidad ya estamos en una etapa y en una fase, en un momento del año en el que no podemos perder y no queremos perder, y eso es lo que trasladamos, obviamente es deporte, uno hace todo y podemos empatar o perder, ganar, lo que fuera, nosotras salimos a ganar, es lo que creo que en los partidos se está notando, por momentos no jugamos tan bien tampoco, y sin embargo el equipo está sólido, eso es lo que está bueno, y bueno, si queremos pelear ahí arriba, lo que te decía antes, los playoff entran cuatro nada más, y si queremos estar ahí arriba no podemos bajar de este nivel, así que más allá de los resultados nos proponemos eso y creo que lo estamos logrando, todavía faltan un par de fechas que son claves y tenemos que seguir por este camino. Gracias.